¡Suscríbete al canal! Hasta ahora, Londres no ha visto nada igual de monstruoso que esto. ¡No! ¡Se está comiendo un pie! ¡Pero qué asco! Esta es una emisión de emergencia. Hay un virus concentrado en el este de Londres. ¡Cállate, viejo cascarrabias! ¡Esas cosas de ahí son malditos zombies! Sí, son zombies. ¿No pueden ir más rápido? Así es como se hace. Van a encerrar todo el este para controlarlo. ¡Vamos al muelle! ¡Que os den a todos, zombies capullos! ¡Ya ha venido mi hermano! ¡Deja de decir eso! ¿Qué pasa con el abuelo? Vamos a por él. ¡Equípate! Amis, levántate. Estás sordo como una tapia. Vendría más rápido si fuera la hora de cenar. ¿Cómo? Hay zombies por todas partes. ¿Zombie? ¿Zombie? ¿Qué quieres decir? ¡Oh, Dios mío! ¡Es un zombie! ¡Hola, abuelo! Chicos, ahora sí que empezamos a entendernos. ¡Disparadles a la cabeza! No sabemos dónde les duele más. Y ahí fuera hay un montón de trafalgares. Trafalgares, abuja y pajar. Queso y sándwich. A ver, con brian fitch. A ver, con brian zombi. Uzi, nueve milímetros. Eso ha sido muy triste, ¿verdad? Este año... ...los zombies... ...serán fiambres. ¡Escuchad! ¡Zombies! ¡Fuera de mi barrio este de Londres! Invasión zombie. No lo conseguirá. ¡Zombie! ¡Fuera de mi barrio este de Londres! ¡Zombie!